Muy bien, muchas gracias compañera Mariel Arteaga, buenas tardes, televidentes y oyentes que se informan con nosotros, en efecto, un fuerte encontronazo entre dos vehículos, es el que se ha registrado en la colonia modelo de la capital y observamos imágenes en directo que nos proporciona nuestro compañero a esta hora, mostrando a ustedes todo lo que se está generando, ya han llegado agentes de tránsito que se están encargando de investigar sobre qué exactamente fue lo que ocurrió. Pero por el momento, la información que se nos ha brindado como departamento de prensa es que al parecer ambos vehículos venían en contravía, por ejemplo, quien conducía este vehículo color rojo venía de este punto, según lo que nos han dado a conocer de acá y como pueden observar, al fondo hay un alto lo que indica que la persona que lo conducía venía en contravía. Una similar situación, según lo que manifiestan personas que están en el lugar, sucedió con el conductor del otro vehículo tipo pick-up que están observando acá. Según lo que han manifestado, el otro vehículo venía de esta calle que también al parecer sería contravía, aunque familiares manifiestan que él venía de este punto. Pero algo importante acá que rescatar es que sí hay cámaras de seguridad y van a proporcionar el video para esclarecer qué habría pasado en este fuerte encontronazo que se ha registrado en la colonia Modelo. A bordo de este vehículo venían tres personas, un policía que al parecer era el conductor, una mujer y una niña. Venían de Guatemala, según lo que nos han dado a conocer, pues el vehículo tiene identificación guatemalteca y según también han informado acá, andaban haciendo visita a uno de sus familiares cuando de repente se ha generado este fuerte encontronazo. Vamos a hablar con personas que están en el lugar y que quizá vieron amigos, ¿usted observó el fuerte impacto que se generó hace unos minutos? No, yo no, yo venía llegando cuando ya estaba el carro a la vuelta. Ahora, ¿usted qué vio por el sector? Ambos, según lo que se dice, venían en contravía. Sí, ellos venían en contravía, venía uno de acá y venía el otro de acá. Tanto la muchacha que era quien lo conducía como el otro caballero. Sí, correctamente que sí. Bueno, gracias. Estimado, usted también pudo observar parte, incluso manifestado hace unos minutos, que fue quien se encargó de rescatar a la joven con la niña que estaban en el vehículo. Aquel muchacho...